Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. Pues el día de hoy es la segunda entrevista del año en esta segunda temporada y estoy muy emocionado porque tenemos en el estudio un artista joven, un artista independiente, un artista que a pesar de que va empezando tiene buenas propuestas, alguien que se dedica a hacer una fusión entre géneros, rap, trap, emotrap, ahí nos va a ir contando un poco sobre su historia, mi hermanito Cora Xón, no sé cómo se pronuncia, ahorita vamos a hablar con él y el día de hoy viene acompañado, viene por un amigo Axel de los Nasty Peaks, ya también una cara conocida del abismo, que nos van a estar contando de qué trata este proyecto. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien aquí, todo chingón. Este, pues, me gustaría empezar esta entrevista con esta pregunta justamente, güey, ¿cómo se pronuncia, güey? ¿Eres Cora Xón, Cora Xón, Cora... ¿Qué pedo, güey? Sí, justamente cada que hablan de eso me dicen Cora Por Son. Cora Por Son, ok. Pero realmente es Cora Xón, porque no es como que se esté multiplicando, una división de Cora que sería yo y Son que sería él. Ok, entonces en este caso es como un grupo, güey. Sí, sería como un dueto. Un dueto. Un dueto, ok, ok, ok. Pero me gustaría empezar contigo, que pues es tu primera visita al abismo, ya con Axel ya platicamos un poco, ahorita vamos a retomar algunas cositas. De hecho, ya me voy. No va a salir para el intro. No, güey, qué pedo. Aguanta, aguanta. Me gustaría saber qué onda contigo, güey. Eres alguien muy joven, alguien que a pesar de que de tu corta edad ya tienes un año dentro de la música, güey, que se puede decir como poco, pero a esa edad pues sí pesa, güey. ¿Por qué te llamó la música, güey? ¿Cómo es que fue tu primer acercamiento a la música? Porque pues estás, estás, estás chavo, chavo. Sí, el acercamiento a la música fue porque desde muy chico Axel siempre ha estado en la música, tocaba instrumentos y así y pues desde ahí se empieza a llamar la atención porque pues se van juntando las cosas. Pero el momento fue cuando yo descubría a un artista que se llama Rojo. Ok. Y está también está muy joven, él tiene diecinueve. Ok. Y hacía canciones y yo dije ¿por qué yo no? Y ya realmente fue por eso como decir ah pues si él puede yo también. Si él puede yo también. Ok, ok. Bueno, Rojo igual hace trap, güey. Sí. Ok. Entonces tu tu primer acercamiento de la música fue directamente en el trap. Sí, desde antes escuchaba mucho Duki, también es muy trap. Sí, es como del top, güey, ahorita, ¿no? Sí. De este, de esta escuela de trap argentino que anda pegando muy fuerte, güey. Entonces tus orígenes se puede decir directamente al trap, güey. Al trap. Pero traes una fusión ahí como con con Happy Punk, güey, con con esta onda emo, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo, cómo se dio esta fusión? ¿En dónde? ¿Cómo, cómo se dio? No sé. Ok. El, el, el. Eso no me lo esperaba. Podría ser como. Rojo también hace mucho eso que es como punchis canchis, punchis canchis. De hecho sí lo llamamos. Sí. Cada que voy a grabar es como vamos a hacer un punchis canchis. Ok. Para el sonido. Ahí empieza el trap pues ya lo trae antes. Y también después eso fue como tratar de experimentar porque como que está siempre en el mismo género. Ajá. Siento que es muy repetitivo y más porque las letras regularmente hablan de lo mismo. Ajá. Prefiero que escuchar ocho veces lo mismo pero en distintos sonidos por así decirlo. Ajá. Que escucharlo ocho veces lo mismo e igual. Sí, 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 sí. Cambia un poco hasta cierto punto. Sí, entonces pues ahí fue como tratar de, tratar de meter otro sonido. Metimos rock, también la de madrugada que es pura, bueno la mayoría es guitarra. Ajá. Fue como sonidos que no no sabemos de dónde salió pero ahí salió. Ok, ahí entró el buen accent, ¿no? Ahí entró. Como este genio creativo. Ahorita que mencionas esto de las letras, eh, normalmente o alguna de la banda que entra al rap o al género urbano, en mi caso empezamos haciendo freestyle. Sí. Y luego nos dedicamos a escribir, güey. ¿Cómo fue en tu caso? También. Empezaste igual haciendo freestyle. Sí. O sea, empezando viendo batallas de FMS. Batalla de FMS. Ok. La pangea, todo eso. De algún referente que tengas en freestyle, alguien que digas, güey, este es como mi. Dani. Dani. Sí. Ok, de esta vieja escuela, del quinto escalón. Sí, Dani es muy buena. De las primeras temporadas de la FMS argentina, güey. Ok, empiezas haciendo freestyle. ¿Y cuánto tiempo duraste haciendo freestyle hasta antes de escribir tu primera canción? Ay, es que el freestyle fue como una etapa. Ajá. Como la secundaria. Como tres años. Dos mil diecisiete. O sea. A dos mil diecinueve más o menos. Ok, ok. Dos mil veinte, nada. Y hasta dos mil veintiuno a finales. Ajá. Fue que hicimos la canción. Nuestra primera canción. Ok. Y llegaste, haciendo freestyle, llegaste a meterte a batallas, a cypher, salvo. Una vez, perdí. Ok, ok. No me gusta hablar de esos eventos, güey. No, de esos eventos, así que. Todavía no lo supera. De gente que conoce. De plaza, ¿no? Sí. Y de cooperación, güey. Sí. De lo acumulado. Se juntan quince amigos y dicen, cada quien ponga veinte horas para que gane algo. Para que gane el acumulado. Sí. Sí, pues mucha banda empezamos así. ¿De qué trató tu primera canción? O sea, dices que escribiste tres años haciendo freestyle, escribes tu primera canción, lo haces solo, ya ahí aparece Axel en tu vida, güey, o sea. Sí. O fue independiente. No, la primera canción la hicimos ahí. No recuerdo por qué. Ajá. Llegamos a hacer la canción, pero estábamos él, yo y una prima. Ok. Y ahí entre los tres fuimos dando ideas. Bueno, es que cabe recalcar que vivimos al lado. Ah, vivimos al lado, entonces. Este güey se la pasa en mi casa. Sí. Ok. Y ahí tengo el estudio, entonces. Ahí fue como un día grabar. Ok. Estábamos él, yo, una prima. Ajá. Y ahí empecemos a tirar ideas. Y ya de ahí fue saliendo la letra, realmente no, fue como algo muy específico. Ajá. ¿Cómo se llamó esta primera canción? Algo no encaja, se llama. Algo no encaja. Ok, ok. Y ahí qué bueno que mencionas esto, me gustaría retomar un poco que lo comentaste en su momento en tu entrevista con Asti, güey, pero me gustaría como andar un poquito más en este aspecto en el que te dedicas a la producción, güey. Sí. Creo que también tú eres el encargado de la producción de Nasty Peaks, en parte, güey. En parte sí, ajá. ¿Tienes un estudio de grabación, güey? Sí. ¿En qué momento lo montaste, güey? ¿Cómo fue la creación de tu estudio, güey? Pues, es que yo empecé tocando guitarra bajo. Ajá. Y pues, poco a poco surge esta necesidad de querer grabar lo que lo que componía y así. Ajá. Y de un momento a otro ya tenía un chingo de equipo y. Ah, ok. Ah, mira, quiero producir, güey, al día siguiente ya tengo una mixer de seis canales. Bueno, o sea, no fue tanto así, sino fueron. Fueron pasando los años y fui comprando equipo nuevo y fui metiéndome más a la producción y leyendo más hasta que pues ya ahorita ya tengo mi estudio, tengo más conocimientos en producción y pues ya me dedico a esto. Ahora, mucha banda cuando quiere hacer música y sobre todo cuando va empezando, pues se va a la fácil, güey, ¿no? Busca estudios de grabación, busca quién lo grabe, güey. ¿Por qué no tomar el camino fácil, güey, güey? Porque no había dinero. Güey, se gasta más investiendo en equipo que. Es que. Bueno, hasta cierto punto. Como lo fui comprando poco a poco, no se sintió tanto el putazo como de voy a un estudio y pago cinco mil pesos. Sabes, como que es más. Sí. Más de golpe de la primera inversión. Sí, la producción, si vas a grabar un estudio es como de putazo soltar el dinero. Conmigo fue ir comprando las cosas poco a poco y ya conforme pasó el tiempo se fue juntando y ya ahorita ya tengo mi estudio más formal. Más formal. ¿Y cuánto tiempo te llevó en armar esto? O sea, ¿hace cuánto empezaste con esta idea, güey? Con la idea de hacer mi estudio. Ajá, sí, sí, sí. Como hace tres años. Ok. Y poco a poco ir armando equipo. Ajá. Pero de ir comprando el equipo desde hace como cinco años que empecé a comprar cositas. Pero, ¿qué? O sea, yo me imagino como eres guitarrista y eso y bajo, güey, empezaste más primero por amplis, güey, ¿no? Sí, pues primero empecé con amplis, guitarras distintas para probar distintos sonidos. Ya después me metí a cosas como la interfaz de audio, el teclado MIDI, la mezcladora y ya fue avanzando a los monitores y todo eso. ¿Ya has tomado algún curso de producción o has sido empírico? Sí, he tomado. ¿Masters? Varios cursos y no he acabado de ninguno. Ok. Costumbre del mexicano. Todos empezamos cosas, normalmente no las terminamos. Sí. Pero te ha dado bases, güey, te ha dado pauta para ir aprendiendo e ir empapándote de todo este ambiente que, pues, es un mundo, güey, realmente la producción y además, curiosamente, eh, ir aprendiendo de producción me ayudó a aprender inglés porque. Ok. Yo compraba como libros de producción, pero la, los libros buenos venían en inglés. Entonces. Oh, mierda, quiero aprender, güey, necesito aprender en inglés, güey, para poder aprender a producir. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, yo ya sabía como lo básico del inglés, pero conforme fui leyendo los libros, pues, ya fui entendiendo mejor el idioma. Ok. Ya ahorita ya. Ya ahorita ya casi domino el inglés porque, pues, muchos años de leer en inglés. Yo aprendí inglés escuchando rap, güey, entonces te entiendo. Hay veces que la música, güey. Sí. Yo no sé inglés. Deberías, amigo, sí, te puedo ayudar, güey, ¿no? Sí. Digo, no soy quien, pero sí, sí hace, sí sirve, güey, de base, güey. Viven al lado, güey, pero qué pedo, son amigos, solo son vecinos, güey. Digo, tienen un cierto parecido, güey. Es mi hijo en FIFA. Mi chavo en FIFA. Somos primos. Ok. Somos primos. Es que si los veo igualitos, digo, hasta tienen algunas manchas así parecidas, ¿no, güey? ¿Qué? ¿Por qué? Es una marca de nacimiento, güey. Es una marca de familia, güey. Pues, no, somos primos, nos hicimos el mismo trataje. ¿Quién copió a quién? Él a mí. ¿Seguro? Él me estuvo. A ver, cuenten su versión cada uno, güey. Me tatué y me copió. Fácil. Sencilla. En fin. Se tatuó. Ajá. Yo me iba a tatuar, pero todavía no sabía bien qué. Ajá. Y durante cuatro meses me estuvo chingando, tatuate esto, tatuate esto, tatuate esto. Y pues me lo tatué. ¿Y ya? ¿Y ya? Y su río. Ok, ok. Bueno, bien juntos y tú ya tienes más recorrido dentro de la música, güey. Sí. Tienes tu proyecto de Nasty, tienes tu estudio. ¿Por qué jalar a Cora, güey? Para, para hacer este proyecto, güey. ¿Viste algo en él? ¿Él la jodió contigo? ¿Cómo fue esto? Entre los dos me gustaría que me cuenten este, este proceso. Pues es que al principio fue como juego. Fue como de, vamos a grabar una canción y a ver qué sale. Sí. Y nos gustó y fue como de, la subimos, va, y se subió. Ya después, pues, nos gustó. Y ya fue otra y otra y otra y otra. Empezamos otra, 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 hasta que ya. Hasta que descuidaste a Nasty Pigs, güey, por dedicarle a Cora y son, güey. Sí, le vi más futuro a él. No. Dije. Saludos a los Nasty Pigs. Dije, de aquí soy. Saludos. Ok, ok, se suele pasar. Ahora me gustaría retomar contigo, Cora, este aspecto güey, me llama la, la atención, eh, que estás muy joven, güey, y por lo visto el acercamiento musical en tu caso viene desde familia, güey, por, por el lado de, de buen Axel, güey. Sin embargo, en tu casa, güey, o sea, viene también desde, desde los papás, güey, tienes familiares, músicos que se dediquen a esto, que te hayan como metido esta semilla, güey, esta espinita, güey, de hacer música, de, de, de desarrollar este lado creativo. ¿Lo tomaste por ti solo? No, realmente fue por Axel, como la introducción de la música. La mala influencia. Ajá, sí. Ah, ok. Que me arruinó la vida. Te, te dijo, güey, que era chido ser músico, pero no te dijo toda la complicación que hay detrás de la vida del músico, güey. Exactamente. Me fue, no, hace bien divertido. Ok. Y, bueno, veo hasta cierto punto, güey, que, que tienes el, el, el respaldo, güey, el apoyo, güey, de tu familia en tu carrera como. Sí. Como músico, güey, creo que eso es, es fundamental, güey, muchas veces no, no pasa así, güey, y creo que en tu caso te, te ha ayudado, güey, para, para hacerlo. Sí. Ahorita estás en el proceso de grabación, de escribir, de subir tus canciones, güey, ya, ya empiezas, o ya has tenido algún evento, ya has tenido presentaciones. No. En vivo. ¿Qué te gustaría, güey? ¿Cómo, cómo imaginas tu primer evento? ¿Todavía no estás listo? ¿Quieres esperar más tiempo? Sí me gustaría, pero realmente no sé cómo se hace. No tengo idea. Nunca, nunca se sabe cómo se hace, güey, solo un día te toca, güey, estás ahí, te dan un micrófono. Y ya. Sí, o sea, sí me gustaría, pero no he tenido la oportunidad. Me gustaría este año poder tener la oportunidad de ir a un lugar así. ¿Quieres esperar a sacar más material entonces, güey, o? Sí, me gustaría tener material más variado. Uh-huh. Para dar un mejor, este, show. Ok. Para que no sea tan repetitivo. Cosas así. Y ahí buscando, este, experimentando en diferentes géneros, ¿no? Sí, también practicar, porque tampoco quiero como que dar un show, mi primer show es una mierda, y digan, ese es una mierda. No me gustaría. Sin embargo, o sea, si te ha dado un poco de tablas el hecho de estar en el estudio, de estar grabando. Sí. Tu material. ¿Cómo has visto el recibimiento de, pues, de, de tus, de tus cercanos, güey, de la gente que te escucha, güey? ¿Cómo ha sido el recibimiento para Core X o no? Pues, bueno, sí. Está bien. Pues, para el tiempo que llevamos, no han sido malos números ni nada. No, sí, sí fue muy bien. Por, no sé por qué. Ah, no sé por qué. No tengo idea. ¿Le han dado difusión a redes o realmente no lo suben? Sí, o sea, es que tampoco que difusión, o sea, es como subimos la canción, la subo a mis historias, tenemos una cuenta de Core X, o. Ajá. La subo en esa, Axel la sube, y ya. O sea, pero. Y ya solita, bueno, o sea. Sí, se ha subido ese. Es como esa banda de, ah, te comparto mi canción, bandita, dale like, suscríbete. No, no, nunca fui a decir. Ha sido como muy orgánico ese recibimiento, güey. Sí, sí, es como. Muy orgánico. Y, bueno, en, en este lado, güey, ¿cómo ha sido? Porque tal vez para, para Core es como más fácil el hecho de, de manejar las redes, güey. Pero hay veces que cuando ya tenemos como más tiempo el adaptarte a las redes sociales no es tan sencillo, güey. En tu caso, por lo visto, con lo que he visto con Asty Pix, no es como tan fácil el manejo en redes, güey. ¿Cómo ha sido con Core X Son? ¿Y qué ha sido de diferente, güey, entre Core X Son con Asty, güey, en el manejo de tus redes sociales? Pues, en los Nasty, Vega se encarga de todo. Vega, el manager, un saludo. A ver. Él se encarga de todo, y con Cora, él se encarga de todo. O sea, tú no manejas nada, güey. Yo no manejo nada de redes sociales, no sirvo para, no sirvo para redes sociales. Por eso yo digo que yo soy Cora XO y él es la N. Ah, chido. A mí pregúntenme de producción. Pregúntenle cómo es la guitarra. De redes no manejo nada. Cuénteme qué géneros están buscando, güey, porque es como una mezclanza de diferentes géneros, güey. ¿Hasta dónde? Buscar, buscar, no estoy buscando nada. O experimentando, más bien. Es que no buscamos un género en específico. Nos gusta como tratar con varios géneros. O sea, pero qué podemos escuchar en las canciones de Cora XO? Trap, rock. Trap, rock, pop, punk. Pop, punk. Funk brasileño, sé cómo son apenas. Funk brasileño, güey. ¿Qué es el funk brasileño, güey? Es como un dembow, pero con sonidos de batucada. Sí. Ok, ok. Entre bossano, reggaetón, un bossatón, güey. Algo así, sí. ¿Qué está pasando? Sí, algo así. Ok, ok, ok. También, perdóname, tiene un piano muy, ¿cómo se llama? Pues como jazz. Como un piano muy jazz, pero sigue siendo trap. ¿Y tú eres encargado al 100% de los instrumentales de Cora XO? Depende. La mayoría sí. A veces, si tenemos mucha flojera, buscamos en YouTube beats. Y ya, solo me encargo, solo me encargo de encajar la voz en el beat y edición de voz para que entre con el beat y el master. Ok, ok, ok. He visto que hay, que está como el resurgimiento de una escena muy fuerte, güey, del emo trap, güey, del pong, güey, del happy pong, güey, del pop pong, güey, que ahora, antes no se hablaba nunca del pop pong, güey. Sí, ahorita está. ¿Cómo, cómo ha sido o cómo es para ustedes, artistas nuevos, artistas, siempre gente es entrar, güey, en esta escena que ya está tomando fuerza, güey. Pues es que también fue muy orgánico entrar. Sí. Fue como, suena chido, hay que hacer una canción así. Ajá. Y ya. Y ya han tenido como contacto, güey, con otros exponentes de, de, del género, güey, de esta escena, güey. De. ¿O han estado como muy independientes? Del trapemo. ¿Cómo quién? Tuvimos una colaboración. Con Gela Brogue. Gela Brogue. Ok, ok. Una artista chilena. Ajá. Ah, ok, ok, ok. ¿Cómo, cómo se dio ese feed, güey? No vive aquí, güey, México. No, vive en Chile. No, vive en Chile. ¿Cómo se dio ese conecte ese feed, güey? ¿Quién lo buscó? Ellos lo buscaron. Yo, él se encarga de mover redes sociales. Llegué, y le dije, que se ve una canción. Y me dijo, oye, güey, un coche tomare, vamos a hacer una canción, güey. Sí, y, pero él es muy. Buena, buena, güey, chot. Él es muy trapemo. Buena, güey. Así que así no se mueve de ese género. Ok, ok. Es trapemo, 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 trapemo. Y ya, yo creo que regularmente eso le bajaron las vistas, ¿cierto? Ya no tiene tantos videos como tenía antes. Ajá. Pero si él no sale de eso, puro trapemo, trapemo. Y la colaboración que tenemos, trapemo. Ok, ok. La estábamos escuchando hace rato. Sí, 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 la, si lo ubico, si tuve la oportunidad de escuchar en, en este, pues, estudio previo que hago antes de, de las entrevistas, güey. Sí, suena bien, güey. También tenemos una colaboración con los Nasty. Con los. Saludo. Esto, esto también me, me, te quería preguntar a la hora de hacer los bits, si ha habido, que de pronto, no sé, el Sebas, güey, o Erico y de los Nasty, te graben instrumentos para los instrumentales de core que son, o todavía no se ha dado como este, este acercamiento. La única vez fue colaboración con los Nasty, que, pues, Abusa grabó el bajo. Bueno, Abusa anda en todos lados, güey. Ya lo demás lo grabo todo yo, batería, guitarra, bajo, todo lo hago yo. Es diferente trabajar con instrumentos en vivo, a trabajar con puro medio, o con puro cinte, güey, con el carácter. Sí, es distinto. ¿Qué tan complicado es? ¿O es más fácil, tal vez? Pues, a mí se me hace más, es que depende. Ajá. Al momento de ejecutar, se me hace más complicado el MIDI, porque yo, mi instrumento principal no es el piano, y, pues, el MIDI es como un pianito. Sí, sí, sí. Entonces, a mí se me hace como más complicado ejecutar las cosas en MIDI que en la guitarra, por ejemplo. Ajá. Pero al momento de componer, pues, se me hace más fácil componer en piano. Es más fácil la composición en MIDI. Sí, porque como es un piano, tengo como más expansión que en una guitarra. Puedo hacer acordes más amplios, por así decirlo, que en una guitarra. Que, pues, una guitarra es como más el DO, el MI, y en el piano puedes hacer un DO MAJ7 con novena. No entiendo ni madre de lo que estás diciendo. Bueno, es más fácil hacer composiciones en MIDI que en instrumentos. Sí, que con instrumentos. Claro, claro. Te digo que es mamón. De Don Rogelio no voy a estar hablando. Respeta sus canas. ¿Y cómo es este proceso creativo, güey, de crear, güey, o algo a la redundancia, una canción entre ustedes? O sea, tú armas el beat y le dices, tengo esto, móntalo, se juntan, güey, para hacer esto. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo crean una canción, Core X Omo? A veces él llega y me dice, escuché esta canción, me gustaría hacer algo similar. Entonces yo hago un beat con influencias de esa canción y de ese tipo de géneros. O a veces yo tengo una canción y le digo, pues hice este beat y me dice, ah, me gustó. Y ya grabamos ahí. Y grabamos sobre el beat. ¿Y tú cómo escribes? Digo, a mí, bueno, en lo personal, a mí me cuesta mucho escribir sin un beat, güey. Yo, a mí el beat me dice de qué tengo que escribir. Exactamente. Sí, yo hago lo mismo. Me espero, no escribo nada. Me espero. ¿Cómo ven? Sí, me espero, llega, llego así y hacemos la canción. Es que también trabajamos muy rápido. Puedo llegar a las 8 y a las 12 ya terminamos la canción. ¿De ceros? Sí, sin letras, sin beat, güey. Sí. Y como todo eso se hace junto, en el momento en el que Axel va haciendo el beat, yo voy pensando lo que va diciendo, porque a veces decimos que el beat habla. Sí, o sea, realmente muchas veces el beat te dice, güey. Te dice qué decir. Qué decir, güey. Sí, sí me ha pasado. Entonces de ahí luego saco letras, luego a veces termina el beat, no tengo letra y hago un freestyle. Ok, ok. Y ya de freestyle, sabe. Ya vas escribiendo, tomas como las mejores barras, güey, y ya la vuelves una canción. Efectivamente. Tenía un amigo que decía que, decía precisamente eso, que una canción es un freestyle mejor pensado. Sí. Sobre todo cuando te dedicas a esto del género urbano. Yo creo que hay como una buena química entre ustedes dos en cuestión musical, güey. Esto se debe, o sea, ustedes como premios ya se van bien desde antes, güey, y ya como que el proceso creativo ya fue orgánico, o la música los acercó y se ha dado como esta química de trabajo. No, es que desde pequeño siempre hemos estado juntos. Sí, muy chiquitos. Desde que estaba así, yo siempre he estado juntos. Yo le quedé a las hombres, ¿no? Ya, ya, con Rogelio. Sí, yo cuando tenía 40, él apenas tenía 8. Ok. Siempre he estado ahí en mi casa conmigo, entonces la música nada más fue como otra actividad más que hacemos juntos, porque antes salíamos a andar en bici juntos o... Patineta. Patineta, jugábamos videojuegos juntos. También le dan al skate. Sí. No. Eso es algo que me dio... No, dice... Sí, no, güey, aquí le hago caso, güey. Yo más, él no tanto. Él juega a FIFA. Él juega. Yo le gané en FIFA. Ok, ok. Mi hijo en FIFA. También algo que me lleva la atención, sobre todo esta escena, esta corriente, no sé cómo llamarlo, güey, del Happy Punk, del Emo Trap, del Trap, güey, que traen como muchas cosas, güey, de diferentes tribus o diferentes culturas urbanas, güey, como el skate, que no es meramente esto, el rap, güey, el lado rock, güey. Eso siempre me ha como llamado la atención. Y más, güey, que gente tan joven está como teniendo esta influencia de esta música, que tal vez no les tocó, no te tocó a ti, o sea, todavía tal vez ibas naciendo cuando estaba Blink, güey, cuando estaba siempre el plan Green Day, güey, estos grupos que fueron referencia del género, que es base del género que ahora haces. ¿De dónde crees o de dónde en tu caso viene esta influencia o este acercamiento a toda esta cultura, güey, que todavía ni nacidas? Acercamiento realmente no tengo. No es como que escuche en mi día a día. No es como que diga, oh, quiero escuchar Green Day. Ok, ok. No, no me nace. Ok. Pero pues son canciones que luego sí se escuchan, así. O sea, en tu caso, sí. En mi caso, sí. Se pega, luego escuchas una canción y dices, ah, pues son ellos. Muchas bandas yo ni siquiera las he escuchado, pero sé que, ¿cómo se llama, no? Alguna canción de ellos por él. ¿Y en tu caso cómo ha sido? Pues yo creo que tenemos esa como tan buena química al momento de hacer música, porque justo él es como, él escucha toda esta nueva ola de nuevos géneros que viene pegando y así. Y pues yo como escucho música más anterior, más retro, pues como que esta mezcla de dos polos opuestos como que ha hecho una buena mezcla para sacar las canciones que hacemos. Bueno, a pesar de que eres mayor que Quora, güey, o sea, tampoco te tocó del auge, güey, del Happy Pong, güey, del emo, de... Pues no, pero... ¿De dónde te llevó, güey? Es que no tengo idea. ¿No? La SECU. La SECU, sí, es que en la SECU todos mis compas eran como de, ah, escucho Blink, Green Day, y pues de ahí. Entonces, no sé, con mis amigos luego íbamos a grafitear mientras escuchábamos Happy Pong y así. Ok, ok. Entonces, no me tocó como tal la ola en su apogeo, pero pues sí, mi grupo de amigos era como muy apegado a ese tipo de géneros. Y ahorita supongo que ya les, sí les está tocando de lleno, güey, toda esta corriente, güey, no sé, güey, Blanco, güey, que es un... Está volviendo un referente, güey, de esta nueva ola, Interface, güey, hasta DJ sets, güey, como en Nostalgia, güey, no sé si lo ubican, Capitán Emo, güey, que son DJs que están reviviendo esta música, güey, que tal vez está ahí como guardada, y que les está gustando, güey, a las nuevas generaciones. Sí. ¿Cuál es la misión o la meta, güey, o el objetivo de Cora X Song, güey, ustedes como grupo? Me gustaría que cada uno me diera como su visión, güey. ¿Qué quieren con este proyecto? ¿Te has preguntado eso, güey? Digo, porque tiene poco, güey, en la música. Realmente lo que yo quiero es como que la gente conecte. No me gustaría como tener un millón de seguidores si esas personas no me escuchan porque les guste realmente. Prefiero tener 20 seguidores que si escuchen las canciones porque les gusta, a tener 300 mil que nada más lo escuchen porque está de moda. ¿Y qué quieres transmitir con tu música? O sea, quieres que la gente conecte, güey, pero ¿qué quieres transmitir con tu música? Dolor. No sé si en algún momento sienten tristes que lo puedan escuchar y que digan Ah, me siento igual que esta canción. Ok. O si están enamorados, digan, me siento igual que esta canción. Ok, ok, ok. Y hacia dónde quieres llegar. O sea, dices que no, tal vez no te importa tener un millón de seguidores que se identifiquen, güey, pero ustedes tienen un sueño, güey. Digo, mi sueño siempre fue estar en un vive, güey, en un festival así, güey. Un foro indies. Que esté lleno por mí. ¿Un indie rock, güey? Sí, un indie rock. Ok, ok, ok. Bueno, metas a corto plazo, que no lo veo tan imposible, güey. Más porque estos foros cada vez están más accesibles, güey. Sí. Axel, tú que ya tienes como un recorrido más largo, güey, ¿cuál es tu meta? Pues es que la música que hago con él, pues lo veo mucho como un hobby, porque, por ejemplo, con los Nasty es algo ya como más serio. También mis producciones aparte, que me encargan, también es algo más serio. Entonces con él puedo como disfrutar realmente de la música, porque, pues ahí es algo que, no sé, me gusta hacer música con él, porque no lo veo de una forma tan seria. Tienes la libertad de hacer lo que en los otros proyectos no tienen. Ajá, tengo justo esa libertad de hacer lo que en otros proyectos no tengo y eso es lo que me gusta. Entonces, no sé, si algún día llegamos a algo más alto, realmente no sabría qué hacer, porque con él es todo muy espontáneo. Las canciones salen muy espontáneas, también las visitas se han dado muy espontáneas y muy orgánico todo. Ok. Entonces, pues a mí me gustaría que se siga dando como... A donde llegue, güey, ¿no? O sea, seguir haciéndolo, seguir disfrutando esta música, si llega alto, que llegue, si no, pues está bien, yo voy a seguir haciendo música porque, pues, me gusta. ¿Qué no le importa, dices? Básicamente. Básicamente. ¿No me paga? Demonios, ¿qué está pasando? No, no, pero ¿por qué no darle tal vez, digo, tú con estas tablas que ya tienes, enfocar un poco a Korra, güey, darle esta seriedad, o que se contagie esta seriedad que le das a otros proyectos? Bueno, sí, o sea, al principio sí era más así como que, pues, ahí se va. Ya cuando empecé a ver que más gente se interesaba como en este proyecto, ya fue cuando empecé a darle como más seriedad porque dije, oh... Ah, bueno, sí, sí, jala. Oh, esto sí está jalando, entonces... Entonces, las primeras tres canciones que hicimos a SoundCloud no tenían máster. Ok, ok. Sí, ya las últimas canciones sí ya procuro meterme más en la producción y darle más seriedad porque sí ya... Por la voz mezcla, güey, chinguesa madre. Sí, ya hay mucha gente que sí está como enfocándose bien en este proyecto, como que ya hay gente que sí nos dice, ah, es un buen proyecto. Y esto que mencionas es muy cierto, güey, digo, desde mi perspectiva, ahora que estoy escuchando las canciones, son buenas, güey, pero... Pero sí era como de, güey, como que la producción algo no me cuadra, güey, o sea, yo esperaba escuchar tal vez la producción de los Nasty, güey, tomándote de referente, era como de, ok, suena bien, güey, pero tal vez con una producción un poquito... Y ahora entiendo el porqué, güey. Ya le estás metiendo... Sí, ya las últimas canciones ya se oye más. Ya las últimas canciones ya les he hecho más ganas. Ok. ¿Es difícil trabajar con un familiar en la música, güey? O sea, ya estás acostumbrado a trabajar con amigos, obviamente en todas las bandas hay altas, hay bajas, güey, hay discusiones entre compañeros de música, güey. Hemos tenido bandas, güey, que nos han comentado que a veces no es tan fácil trabajar siendo familia, güey. En tu caso, no han tenido como... Tal vez esta diferencia de decir, güey, tal vez yo lo quiero tomar más serio, tal vez Cora, pues, está como en otra etapa. No ha sido complicado para ustedes el convivir como músicos, güey. Y el verse más allá, güey. Nuestro mayor problema es que no quiero aceptar que es mi hijo en FIFA. Ok. Pero realmente en la música no... No, realmente no tenemos problemas. Nunca nos hemos... Nunca hemos tenido una discusión ni nada. Ok. Así, yo quiero hacer metal, güey. No, yo no, güey. Yo quiero hacer electro, güey. No, pues, es que a veces es como... Hay que hacer un metal. Pues, va. Jalo. O a veces hay que hacer un electro. Va. Sí. Reggaetón. Va. Sí. Bachata. Va. Bachata no. Bachata no, pero le hice yo solo. ¿Qué? Que ya tiene otro productor, dice. El productor solo. Se produjo solo. Oye, sí, ¿por qué no empezar tú en la producción? O sea, digo, ya tienes a un maestro, güey. ¿Por qué no también meterle tú, güey? Últimamente, sí. ¿O sí te has acercado? He estado intentando... Estoy grabando cosas en BandLab. Ok. No, porque la odia. Sí. Pero, pues, ahí luego yo... Conozco a alguien que ama esta aplicación. Yo también. Y ahí ya vas... Voy viendo más o menos como creo que las ideas. Pero siento que meterme de lleno sería como perder todo lo que he hecho. Uh-huh. Porque ya he generado una base de gente que me escucha. Sí. Tal vez sea por la producción o por la letra. Pero sería un bajón muy, muy drástico de calidad. Porque si yo tengo una canción que hice y la comparas con Madrugada, un ejemplo, se nota demasiado el bajón de calidad. O sea, podría ser la misma persona y podrá tener las mismas intenciones. Pero se nota la diferencia. Sí, el productor muchas veces no lo tomamos en cuenta. El beatmaker, el productor. Y él lo hace muchísimo. Y sí, 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 güey. Sí cambia. Creo que... Sobre todo el beatmaker, güey. Creo que es como de los trabajos más infravalorados, güey. Sobre todo en el género urbano, güey. Siempre dices... Ah, es que es fundamental rapeando, güey. Pero, güey, hay alguien que hizo un beat, güey. Hay alguien que le metió la producción y es parte fundamental, güey. Tú te has sentido así, güey. A veces, güey, no sé, güey, en canciones de personas que has trabajado, güey. Que de pronto no salga el nombre, güey, de Axel, güey. Ahí, güey. No, realmente no. ¿A quiénes has trabajado? Pues es que... Más bien mi enfoque es más en vender mis beats en plataformas. Ok. Yo me dedico más a eso, a un beatmaker. Ok, ok. Vendo mis beats en distintas plataformas. Ok. Y pues ya ahí le pones los precios y todo. Ok. Y en este aspecto de los beats, ¿tienes referentes de beatmaker? O sea, ¿algún beatmaker que sea tu referente? ¿Tu top 3 de beatmakers? Pues, beatmakers como tal, ¿no? Pero distintos productores y artistas, sí. No me fijo tanto como beatmakers. Por eso mismo de que hay muy poca información sobre muchos beatmakers, pero que están muy infravalorados, justo por eso. Entonces, yo me enfoco más como en... ¿En la producción? En la producción. ¿Productores? En productores. ¿Quién? Por ejemplo, mi productor favorito es Rick Rubin. Ok. La producida Metallica, Red Hot Chili Peppers. Claro. Muchísimas bandas. Y me gusta mucho su estilo de producción porque le da un toque muy suyo. Entonces, yo a mis producciones trato de darles un toque muy mío. Que suene a Axl. Ajá, que suene a mí, justo. Y sí pasa. O sea, sí a veces, tal vez, cambiando muy drásticamente de género, güey. En cuestión, por ejemplo, de reggaetón y en la música urbana, güey. Escuchas producción de Tiny, güey. Sí. Y desde que empieza el beat, sabes que es Tiny, güey, ¿no? Sí. También. Así dejar tu huella en cada grupo de los que has trabajado. Sí. Ok. Si tuvieras que elegir, güey, entre seguir como productor, güey, seguir como músico, güey, siendo un rock star en el escenario, güey, ¿qué elegías? Es que no sé por qué. Ah, güey. Es ahora, güey. Tienes que tomar una decisión. ¿Eh? Es que al momento de estar yo encerrado en mi estudio produciendo una canción, es un momento muy mío. Lo disfruto mucho, ese momento de estar yo solo en mi estudio haciendo la producción, pero también el estar en vivo tocando para enfrente de personas, esa adrenalina también es muy adictiva. Sí. Entonces. Totalmente. Totalmente. No sabría decirte porque son dos cosas que disfruto mucho. Si puedo seguir haciendo las dos, yo con gusto. Tienes que elegir una. ¿No? Pues, mira, yo creo que tal vez la producción. Sí, yo creo que tal vez elegiría la producción. Creo que Nasty Pig se acaba de quedarse en bajo. Salud. Vayan buscando un bajista nuevo. Veo que, bueno, antes de empezar esta entrevista, como ya la banda a veces no sabe, o sea, ya es parte de abismo, vino, güey, te trajo una guitarra, güey. ¿Tocas instrumentos también aparte de escribir o apenas empiezas? No, no toco. Entonces, güey. No, no sé por qué la trajo. Pero tienes una guitarra, güey. Sí. ¿De adorno? Sí. ¿No te llama la atención tal vez en algún momento empezar a tocar, güey, y salir al escenario no solo rapeando, sino tocando tu instrumento? ¿O prefieres más adelante, güey, ahorita enfocarte en escribir y hacerlo tuyo? Realmente no es como que me llama mucho la atención, pero si se puede, estaría bien aprender algo, no digan así. Pero siento que últimamente ya no está tan tomado en cuenta que un artista, por decir, es independiente, salga a tocar con una banda, aunque muchos artistas grandes últimamente sí lo han hecho. Por ejemplo, los últimos conciertos de Duki tienen una banda y toca trap, pero con su banda. Sí, sí, sí. Wos, por ejemplo. Wos también. Wosito también le han metido ahí. Pero... Sí le da un plus, o sea, realmente... Sí, sí le da un plus muy grande. No es lo mismo llegar con un beat a llegar con instrumentos en vivo. Sí, justo. Yo disfruto más un concierto con una banda que alguien con un beat. De hecho, paréntesis, uno de los jams de Corea X-On, sale un axel ahí dándole la lira, güey, y sí cambia, güey. O sea, no es lo mismo ver un frontman que... Pero... Siendo que como un artista independiente o chico, es más complicado al tener que... Pues es más costo, más... O sea, si no sabes, tienes que aprender para tocar tus canciones. Ajá. Y... Para que realmente... Realmente la gente que escucha música de gente independiente no la aprecia tanto como debería ser. Porque... O sea, si Wos sale a tocar con una banda, todo es como... ¡Wow! Wos sale a tocar con una banda. Ajá. Pero si sale a tocar con una banda a otro artista, es como... Ah, bueno. Y ya no se toma la relevancia que lo... Si lo hace otro artista. Puede ser. También muchas producciones siento que son así. Sí, güey. Porque las producciones de Bizarrap se me hacen muy... X. ¿Por? No sé. Güey, un comentario muy curioso, güey. Pero por, güey. Porque siento que en Argentina está Azan. Funado. Azan es un productor que se me hace mejor que Bizarrap. Claro. Bizarrap como productor se me hace... No... No... No se me hace la gran verga. Ok. Pero como... Como artista se me hace excelente. Es un pinche genio. Claro. Como productor siendo que me gustan más las producciones de Azan. También es de ahí, de Argentina. Claro. De hecho, en Argentina, es que cuando los argentinos quieran hacer música, güey, la meten a full en el género en que quieran hacer, güey. Y ahorita está muy, muy fuerte, güey. Sí, ahorita la escena de Argentina yo creo que es la más importante de toda Latinoamérica. Probablemente, güey. Probablemente, sí. Funa en tu primera entrevista, güey. No, no, güey. La misma es un espacio abierto a opiniones, güey. A fulles. Que chinga su madre, AMLO. ¿Qué? No, maldita sea, güey. Arriba el tren Maya. ¿Qué? Creo que tenemos que cortar esto, ¿no? Ok. Ok, ok, ok. Y bueno, ¿qué sigue, güey? Para Core X On van a sacar algún material, o sea, algún EP, algún LP, güey. Van a seguir con canciones sueltas. ¿Qué se viene en este año que va empezando? Pues para el 14 de febrero ahí va a salir una canción. Va a salir una canción. Me gustaría también para finales de año sacar un un EP, yo creo. Porque un álbum me da muchísima guía. Ok. Un EP, pero bien hecho. Canciones buenas. Prefiero sacar un EP de cuatro canciones que sean muy buenas a un álbum de diez canciones donde siete estén de relleno. Sí, a veces. Bueno, a mí en lo personal sí me gusta mucho este formato de EP, güey. Sí. Es curioso, güey, porque en las nuevas generaciones ya no escuchan EP. No, no, no. Yo siento que un EP es un desperdicio de canciones. ¿EP? Sí. O un álbum también es un desperdicio de canciones porque no va a tener la misma relevancia que si publicas una canción en cinco. Un single, un sencillo. O sea, si vas sacando canción cada mes va a tener más reconocimiento que si sacas las cuatro. Siento que es un desperdicio de canción, pero pues siento que se ve más bonito. Ok, ¿ya listo para esta chamba, güey? Pues sí. ¿Mentalizado? Sí, siempre es divertido trabajar con él porque a veces trabajamos un rato y después le damos al FIFA un rato, entonces no se siente pesado. Pero, o sea, ¿y no es pesado el llevar esta chamba, güey, a la par de la nasty y a la par de los otros proyectos que tienes, güey? Digo, ¿debes ser cansado trabajar así en diferentes proyectos? Es que sí, justo a veces se me junta, pero también justo eso de que como nos llevamos bien a veces me doy ese descansito y pues también me ayuda de repente jugar FIFA o así, porque pues también me doy ese descanso de todos los otros proyectos que tengo aquí y ya... Entonces, pues es lo que disfruto también de grabar con él. Ok. Que ahí me libero. Hace rato hablabas de colaboraciones. No sé, ¿tienes algún sueño de colaborar con alguien, güey? Tu top tres, güey, de los con los que te gustaría colaborar, güey. Con Roju. Ok, me imagino, güey. Sí. Siendo uno de tus influencias, ¿no? O sea, con... Blinco, Blanco. Blanco. Blinco, Blinco. Sí, no sé cómo se pronuncia. Es Blanco, creo. No tengo idea. Y... Michael Jackson. Michael Jackson. Ok. Complicado, pero... Freddie Mercury. Casual. A Beethoven también. A Beethoven me gustaría... Puedes ampliarlo, güey. ¿Ah, sí? No, nos cae en la demanda. No, güey. Tienen más de 200 años estas canciones, güey. Los derechos de a Gustavo Rubio. Oigan, güey. Eh... Hay un... Aparte, si lo haces, no lo va a ver. Es verdad. Es verdad. ¿Quién te va a demandar a su esposa? No hay problema por eso, güey. No, pero tengo miedo de que cuando me muera y llegue al infierno, Beethoven esté ahí reclamándome por hacer un dembow con uno de mis... De sus sinfonías. ¿Es un dembow con uno de sus esposa? No, pero... Pero ya lo que me dañé. En caso de que se dé... Ok. Ok, ok, ok. Te falta uno. Ah, este... Creo que... Se llama Under Aiki. ¿Under Aiki? Sí. ¿Es de aquí? No. Argentina. No, no, no. Es de... Creo que es de Perú. Ok, 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 ok. Creo. No sé. No lo ubico. La verdad es que sí estoy un poquito verde, güey. En esta tendencia, en este género. Ayúdanos compartiendo sus redes sociales, güey. ¿Cómo los podemos encontrar, güey? ¿Cómo se escribe para dejarlos aquí, güey? Yo no sé de redes sociales. ¿La tuya? No, la de Cora XO, güey. No, la de Cora, güey. Ah, Cora. Ah. Se escribe Cora con K punto X punto son. Así está en Instagram. En los demás lados, como Cora X son. Cora separado X son. Ok, ok, ok. Y la pregunta, bueno, aquí la vamos a dejar. Bueno, Cora X son. Sí. Vamos a ver. Y aquí va a aparecer. No, no empieces. No, por favor, maldita sea. Acá. ¿Por qué le gusta complicar al que edita los videos? Aquí va a estar. Acá mejor. No, aquí, aquí, aquí. Aquí. Aquí y después va a desaparecer. Y después se va a meter en la boca de X. No. Eso no va a pasar, güey. Pero después se va a salir corriendo. No, eso no va a pasar, güey. Definitivamente eso no va a pasar. Después va a explotar. Después va a salir un gato. ¿Qué? Hablando de eso, güey, ¿por qué usan mucho el shitpost, güey, en las canciones de este género, güey? Es una pregunta random, pero siempre tiene esa. También usan mucho el shitpost, güey. Sí. ¿Por qué? No sé. Güey, ¿qué es el shitpost, güey? Hago un video para mis canciones, güey. Voy a poner el shitpost, güey. Sí, en todas las publicaciones de Instagram que tengo, tienen imágenes así que nada que ver. Sí. Pero pues. Me he dado cuenta. La esencia. Está divertido. Ah, sí. Ah, no se ve. No se ve, amigo. Bueno. Sí se ve. Bueno, pero ahí va a aparecer la foto. Pero ahí va. Porque el editor va a poner esta foto. O mejor vaya y nos siguen y ven la foto. Ah, sí. Más fácil, güey. Busquen en el Instagram de Corequizón y ven esa foto, güey. ¿Ok? La pregunta obligada del abismo. No sé cómo hacértela a ti, güey, porque realmente vas empezando, güey. Me gustaría empezar con Axel, güey. Es, ¿qué le recomiendas a las nuevas generaciones? O a alguien que apenas es su día uno y no sabe por dónde empezar a hacer música, güey. Ya te tocó con Asti, güey. ¿Algo quieras agregar a esa respuesta, güey? Pues es que... Busquen apoyo. Si no es en su familia, en alguien más. Siempre sirve de mucho tener a alguien que tenga por lo menos un pequeño recorrido en esto para que te dé consejos. Entonces, pues sí. ¿Sí crees que esté muy al alcance del apoyo? Muchas veces siento que son como muy celosos, güey, los músicos, ¿no? Pues es que algunos sí. Ajá. No todos. No me gustaría decir como, sí, todos son iguales. Ah, ok, ajá. Pero, pues, si tienen la oportunidad de que tienen a alguien, pues sí pedirle consejos o así. Y si no, pues dejen la música. Ah, yo. Ok, fácil. No, no es cierto. Y escuchaste, no, no es cierto. No, no es cierto. No, no empiecen. Algo que te gustaría haber hecho distinto, güey, a la hora de empezar a hacer música, güey. O algo que cambiarías en tu iniciar en la música, güey. Realmente nada. Yo creo que si se dio así fue por algo. Ajá. Y nos está yendo bien. Qué bueno. Y fue todo como tenía que ser. Y bueno, es un buen proyecto, la verdad. O sea, ya corrigiendo estos aspectos de la producción, güey. Creo que tiene futuro, güey. Me gustó bastante esto, esto que están haciendo, güey. Ahí vamos a estar subiendo los jams para que la banda escuche esas canciones tan buenas. Y para que se metan a sus canales, güey. Donde los puedan. Donde pueden, o sea, sí, ya nos compartieron en redes, pero ¿dónde pueden escuchar tu material? ¿Solo en YouTube, güey? No, en YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Music, Deezer. De todo un poco. Sí. Va, igual aquí lo vamos a estar dejando. Igual se escribe CoraXO. Sí, CoraXO. Aquí lo vamos a estar poniendo. Para que te busquen, para que, pues, le den como una checada a tu material y estén al pendiente de lo que estén tratando. Vean los TikToks, están muy chistosos. ¿Vean los TikToks? Sí. Ok, ok, ok. Soy muy gracioso. Ok, ok. También para que sigan en el TikTok de CoraXO. Yudito. ¿Qué? ¿Y sigan a The Nasty Peaks también? No, esos no. Hacen muy buena música y están muy guapos. No, lo último no, pero tampoco lo primero. Sigan a The Nasty Peaks, sigan a CoraXO, sigan al buen Axel. Escuchen nuestra canción de los Nasty, también tenemos una canción. Escúchenla. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Heartbroken 3. ¿Qué? Ok. ¿Hay dos antes? Sí. Sí. Ok. Bueno, escuchen todas las canciones. Pero no existe. Con CoraXO, espero que les haya gustado. Nosotros, como abismo, pues, agradecerles que están aquí. Agradecerle a ti. Que están, se aventaron toda esta chamba, güey, de hacer los jams, de que ya es un poquito tarde, güey, de que no es un favor de acompañarte tu papá, güey, que está dentro de aquí, güey. Y está muy chido que te apoye, que este proyecto siga. Vamos a seguir al tanto de tu música, así como hemos seguido con los Nasty, con todos los grupos que están aquí en el abismo. Y, pues, espero que regresen pronto. Cuando tengan algún material para presentar, saben que esta es su casa. Esta fue la entrevista con CoraXO, nos vemos dentro de 15 días. Recuerden que dentro de 8 es el en vivo. Así que ahí estamos. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir, suscribirse. Hoy estoy en melancolía, tomando alcohol casi todo el día.